Tras los distintos disturbios ocurridos en la tarde del jueves en el Liceo Mixto de Enseñanza Media de los Andes, los profesores, centro de padres y directivos realizaron una conferencia en la que rechazan completamente esta situación y lo realizado por parte del alumnado. Nadie en su sano juicio puede creer que logrará mejorar la calidad de la educación destruyendo un colegio, agrediendo a sus funcionarios y robando su implementación. Bueno, lamentamos profundamente que un grupo aproximado de 20 alumnos de nuestro establecimiento, junto a 10 personas encapuchadas, ajenas a nuestra institución, entre ellas 4 adultos, hayan tenido que ser desalojados de nuestro colegio por la fuerza pública. Este desalojo fue hecho por solicitud nuestra de acuerdo al marco legal vigente. Quiero reiterar nuevamente la molestia del colegio de profesores, o sea, perdón, hacia el colegio de profesores, que se supone no está representando, que se supone representa a los profesores, porque en ningún momento ellos salen diciendo que representan solamente a una parte de la educación chilena, representan a los profesores. Y hoy día, gratuitamente, nosotros hemos sido agredidos, hemos sido ofendidos, hemos sido catalogados de delincuentes, ya, hemos sido catalogados de violentistas, cosa que la violencia no ha partido de parte nuestra. El Centro General de Padres y Apoderados, rechazando lo que ocurrió con los alumnos en el liceo, dice que solo es para perjudicar al establecimiento y a su rector. Entonces, ¿qué se pretende con eso? Dañar al colegio. Si aquí puntualmente, y lo voy a decir, como debe ser, y frontal, puntualmente dañar a Patricio Cornejo. Eso es, eso es. Y en eso nosotros no vamos a transar y no estamos de acuerdo. Porque si vamos a transar contra una persona o varias, estoy de acuerdo. Pero contra una persona, nosotros como Centro General de Padres no estamos de acuerdo. Porque gracias a él, a él, en este valle, hemos tenido buenos profesionales. Y hasta el día de hoy seguimos manteniendo buenos profesionales. Por su parte, Patricio Cornejo tomará medidas analizando la situación, pero no descarta la expulsión de alumnos y demandas. Grave, ¿no es cierto? Primero que esto esté tremendamente manipulado por los de siempre, por los que están manipulando la educación de los Andes. Llámese Liceo Maxala, llámese Escuela República Argentina y hoy día Liceo Mexto. ¿Qué pretenden los señores del Partido Comunista? Está bueno que dejemos de hacer manipulación política de los jóvenes. Se espera por parte de profesores y apoderados que esto no vuelva a ocurrir en el establecimiento. Y llamaron a los jóvenes a volver con normalidad a clases este lunes.